Ten misericordia de mi, oh Jehová Mi alma está angustiado, necesito de ti Necesito de ti mi Dios, necesito de tu amor Ten misericordia de mi, oh Jehová Mi alma está abatida, necesito de ti Ten misericordia de mi, oh Jehová Mi alma está abatida, necesito de ti Lávame más y más de mi maldad Lávame más y más de mi maldad Lávame más y más de mi maldad Ahora levanta tu voz y dilo Yo necesito más de ti Yo necesito de tu amor Yo necesito más de ti Yo necesito de tu amor Ten misericordia de mi, oh Jehová Porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas Me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Porque necesito de ti Necesito de tu presencia en mi vida Necesito de tu amor Ten misericordia de mi, oh Jehová Mi alma está abatida, necesito de ti Ten misericordia de mi, oh Jehová Ten misericordia de mi, oh Jehová Mi alma está abatida, necesito de ti Lávame más y más de mi maldad 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 Yo necesito más de ti, yo necesito de tu amor, yo necesito más de ti, yo necesito de tu amor. Cada día, cada minuto y cada segundo de mi vida te necesito, te necesito mi Dios, ven a mí, ven a mí y no me dejes, no me desampares. Yo necesito más de ti, yo necesito de tu amor. Yo necesito más de ti, yo necesito de tu amor. Acercaos pues, confiadamente, ante el trono de su gracia, para hallar misericordia. Oh amado Espíritu Santo, hoy nos acercamos delante de ti. Con el corazón quebrantado y humillado, nos mostramos delante de tu presencia. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, que dispuesto estoy aquí, a recibir más de ti. Que dispuesto estoy aquí, a recibir más de ti. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, con tu amor, con tu amor. Oh amado Dios, pon en mí un corazón limpio. Lávame, límpiame y renueva mi espíritu, porque cada día necesito más de ti. Mi alma, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Mi alma, ven a mí, ven a mí. Mi alma, ven a mí, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Que dispuesto estoy aquí, a recibir más de ti. Que dispuesto estoy aquí, a recibir más de ti. Ven a mí, ven a mí. Y llena mi vida. Que llena mi vida. Me llena mi alma. Con tu amor, con tu amor. Amado Espíritu Santo, tu pueblo te clama, te busca Llena tus corazones, llena tus corazones con tu amor No nos abandones, no nos dejes Llena mi vida, llena mi alma con tu amor Con tu amor, me llena mi vida, llena mi alma Con tu amor, con tu amor Llena mi vida, llena mi alma con tu amor Con tu amor, con tu amor Llena mi vida, llena mi alma con tu amor Con tu amor Jesús dijo, yo soy el pan de vida El que a mi viene, nunca tendrá hambre Y el que en mi cree, no tendrá sed Jamás Porque tú, oh Dios, eres el amor de mi vida Me moriría Tengo que llorar, llorar Y tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti, Señor Tengo que llorar, llorar Y tengo que llorar, llorar Y tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti, Señor A quien tengo yo en el cielo Si no a ti, amado Dios Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan Pero tengo a Dios Pero tengo a Dios, que es la roca de mi salvación Precioso Jesús, mi Redentor Mi amado Dios, eres tú Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir si no estés junto a mí Te amo, papito lindo Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti me moriría Sin ti me moriría Vivir sin ti no puedo Sin ti me moriría Eres Eres Palabra de vida Eres Palabra de vida La luz de mi vida Eres Palabra de vida Eres Palabra de vida Es la luz de mi vida Vivir, sin ti no puedo Sin ti me moriría Vivir, sin ti no puedo Sin ti me moriría Porque separado de ti Nada somos, amado Dios Sin ti, Padre, ¿a dónde iría? Porque tú eres quien guía nuestros pasos Tú eres la luz de nuestra vida Cuando todo va bien Tú estás conmigo Cuando algo no va bien Tú sigues conmigo Gracias, Cristo amado Por cuidarme durante las 24 horas del día Tu presencia me acompaña Tu presencia me guarda Gracias, amado Dios Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria Cada momento le entrego mi ser Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria Amén Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Amén Cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Amén Cada momento conmigo él está Y cada momento conmigo él está Y cada momento le entrego mi ser Siento pesar, es muy cerca estar Siento dolor, es alivio me das Tengo aflicciones Tengo aflicciones, me muestra su amor Cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está Y cada momento conmigo él está Y cada momento conmigo él está Y cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Cada momento le entrego mi ser Porque tú me dices No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Sí, Señor Tú eres quien nos guarda Quien nos cuida cada momento Amado Dios Tengo amarguras Tengo temor No tengo tristezas Me inspiras valor Tengo conflictos o penas aquí Cada momento Cada momento te acuerdas de mí Tengo amarguras Tengo amarguras Tengo amarguras Tengo temor Tengo amarguras 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 Cada momento la vida me das, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me das, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento le entrego mi ser, tengo flaquezas o débiles dos, Cristo me dice tu amparo yo soy, cada momento en ti mi blazó en luz. Siempre conmigo está mi Jesús, no tengo flaquezas o débiles dos, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en ti mi blazó en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me das, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a Él. Esta adoración, para mi compañero fiel, mi amigo fiel en la necesidad, para ti oh rey. Porque tú me dices, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayas y lleves frutos, y vuestro fruto permanezca en mí. Eres mi compañero fiel, fiel soledad, mi amigo fiel en la necesidad. Eres mi razón de vivir, el agua que yo bebo, eres tú. Eres mi compañero fiel, fiel soledad, mi amigo fiel en la necesidad. Eres mi razón de vivir, el agua que yo bebo, eres tú. Siento tu calor cerca de mí, anhelo que me abraces, mi Jesús. Siento tu calor cerca de mí, anhelo que me abraces, mi Jesús. Abrázame, 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 consuélame, consuélame. Amado Dios, gracias por ser mi amigo fiel. Mi amparo y fortaleza, la roca donde puedo permanecer firme, amado Dios. Gracias por abrazarme en mi soledad. Cuando nadie se está, tú estás siempre para mí, amado Dios. Amado Dios, gracias papito lindo. Porque el Señor te dice, he aquí que hoy mis palmas te tengo esculpida. Eres mi compañero fiel, fiel soledad, mi amigo fiel en la necesidad. Eres mi razón de vivir, el agua que yo bebo, eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres mi compañero fiel, fiel soledad, mi amigo fiel en la necesidad. Eres mi razón de vivir, el agua que yo bebo. Eres tú. Siento tu calor cerca de mí. Anhelo que me abraces, mi Jesús. Eres tú. Siento tu calor cerca de mí. Anhelo que me abraces, mi Jesús. Abrázame. 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 Consuélame. Consuélame. Cuando el hombre y la mujer te hayan traicionado, hoy Dios te toma en sus brazos. Él te abraza y te consuela. Abrázame. Abrázame. Consuélame. Consuélame. Abrázame. Abrázame. Consuélame. 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 Guarda mi alma y líbrame, oh Dios. No sea yo avergonzado, porque en ti el confiado, mi esperanza está en ti. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Te fallé una vez más. Perdóname. 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 Me alejé una vez más. Perdóname. Perdóname. Me alejé una vez más Te necesito, te necesito Perdóname, abrázame Mi corazón sediento está de ti Restáurame, levántame Yo sin ti no puedo vivir Perdóname, abrázame Mi corazón sediento está de ti Restáurame, levántame Y yo sin ti no puedo vivir No puedo vivir Hoy corro a tus brazos, amado Dios Porque he entendido Que sin ti no puedo vivir He entendido Que tú eres todo para mí Una vez más vuelvo a ti, amado Dios Perdóname, padre Arrepentido Arrepentido Humillado Yo me presento delante de ti Perdóname, Señor Te fallé Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Me alejé, una vez más Te necesito Te necesito Te necesito Perdóname, abrázame Perdóname, mi corazón Mi corazón sediento está de ti Restáurame, levántame Yo sin ti no puedo vivir Perdóname, perdóname Perdóname, abrázame Perdóname, abrázame Mi corazón sediento está de ti Perdóname, abrázame Perdóname, abrázame y yo sin ti no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, y yo sin ti. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Tardo para la ira, y grande en misericordia. Perdóname, abrázame, mi corazón sediente está, de ti, restáurame, levántame, yo sin ti, no puedo vivir, perdóname, abrázame, mi corazón sediente está, de ti, restáurame, levántame, levántame, yo sin ti, no puedo vivir, no puedo vivir. Gracias. 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 Gracias.